Gracias por ver el video 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 que es una enfermedad que tenemos cáncer, que tenemos coerfológicos, que tenemos pucho, que tenemos HIV, muchas enfermedades de la edad en un momento tienen como síntomas coales, edad o edad. ¿Papas, por favor? Y el tercer partido es saltando previamente con el intercambio que viene con los trastornos mecánicos y adultos. Es de formato, de formación social, TOC, crisis y agonistía, ansiedad de la islapléxica. Bien, aquí nos vemos. Entonces, para sudarnos un poco no cansar, ¿cómo se va a hacer? Alguien se muere de tres años. Recuerda decir que había sido una persona que estaría algo preocupado. Ojo, si nunca llegaba a la pasada. Suposía que hubiera sido un poco de fundamento de realidad, y si pudiera medir probablemente un gran gran proceso. Se distribuía así que no siempre tenía un movimiento de atención en otra vida. Algunas veces se quedó, secuestrando al borde, se quedó en su hospital y en la suerte que costumaba. Tenía un problema para unirse y permanecer conmigo debido a las preocupaciones. Él, mucho menos de preocupación falsa, tendría síntomas de agonistía autónoma. No solamente era la interactividad, sino todo el sistema nervioso que también se activaba, como se dice, a lo que venía. Por ejemplo, la solatía, los músculos se contraían, la sangre hacía resistencia, el calor aumentaba a su lado. Y toda la clínica que va con su operación. Incluye, en las secas de la zona, se destacan dentro de la función de un área de la red, y son constantes, entre la mayor parte de los días, el mayor honor grado, y nunca en su grabación. Había existido a dos veces en su operación y cada una con una duración de pandemia, así como a un entrenamiento en prenafasión que él pidió la razón de la presencia. Ninguno de estos entrenamientos no había llegado a una razón sin la presencia. Cuando la presencia se genera en el estudio de 20 miliarios, por lo tanto que no podía estar en el cual o no sea en los años 20 miliarios. Ay, mierda, 20 años. A la mierda, lo planchaba. En la siguiente línea que mejora la dosis. Y en repetidas ocasiones, cuando el doctor, él, el doctor, había replicado sufrir en el cabello justo más regresivo. ¿Y por qué? Porque ella estaba haciendo un síndrome de residencia, y ella estaba haciendo que cosa, a una adicción adverso de cefilas a dosis partidos. O sea, doble problema. Pero antes de continuar con la dosis, ¿qué tiene? Un sistema psiquiátrico. Toda la historia que nos muestra este paciente, ¿qué no dice que tiene? De prensa. Me procedeme, por favor. ¿Qué no dice? Angustia, ansiedad. Estamos de acuerdo, comencemos por eso. Pero, ¿por qué se vincula esta ansiedad? Pero, ¿por qué se vincula esta ansiedad? Por cosas intranscendentes. O, ¿por qué? Este es más o menos el criterio fundamental para hablar de un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Y si me preguntan, ¿a cuánto puede llegar a la ansiedad? En una escala de 0 a 10, de 5 a 6. Pero desde que se levanta, ¿para qué se apuesta? Eventualmente llega a 10, eventualmente no se apuesta. Pero es una ansiedad permanente que va afectando su calidad de vida. ¿Qué ha hecho el médico? Ha tratado de resolver la ansiedad dando que es una reacción de sintomas. Pero vamos a ver ahora que es bien. Es un medicamento, aún no es un medicamento que únicamente yo debo utilizar en este tipo de pacientes. La pacientes. Y luego, otro caso. María tiene 30 años. Había que implementaba un episodio que aparecía en el 20 de año. Pero esto comenzaba desapontáneamente. Acá ella no tenía una explicación real. Como caído del cielo. Aunque no se aparecían en el contexto. No era la explicación de su ansiedad. No bebía, por lo tanto el alcohol, como era precisamente la explicación de su ansiedad. Y ahí ha surgido la cafeína. Por lo tanto, el café no es provocar eso. Pero la gran pregunta es, cuando hablamos de cafeína, ¿a qué se está refiriendo eso? No café de asado. No chocolate. No Coca-Cola. No Ica-Cola. No Fanta. No Coca-Cola. Mucha. No Coca-Cola, porque todas las razones, absolutamente todas, es lo que tiene. La cafeína. La que tiene la vulnerabilidad geológica, la cafeína presente, aún con mínima dosis que en esta materia pueden disinitinar necesariamente en la isla. Pero ya aquí dije, ya en la encía, 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 en la encía. La encía es caracterizada por, ya por ese, sin auto, en la encía, en el otro, como encía en el otro lado. Cuando pusimos la palabra ataque, no significa elegir mi nombre, sino la palabra ataque hace referencia a una crisis de ansiedad, es instantáneo, imprevisible, que puede presentarse en este momento en una escala de 0 a 10, en 10. Que lo va a diferenciar de la ansiedad generalizada, que va a llegar a 0 a 10. Y cuando llega a 10, el corazón delante, siente mareos, inmediatamente piensa, por los mareos, tengo un cero de rato. Por el corazón que llega a 10, le va a dar una cate cardíaca. Son formas exageradas, que van a caracterizar precisamente el tipo de acero de la ansiedad. Entonces, al día de hoy, se separó la comunidad de ventilación y generó su enfocamiento a la física polémica de flora de mayo, pero una vez ya reconoce la situación de la crisis con la sobre-ventilación, fue capaz de controlarla, atendiendo a regular espacios de acercamiento. La paciente presente una orgullosa que muestra que no es suficiente si acaso existía que existía en la catequina de infección. Existía la necesidad de familiar de la crisis ciudadana, que generar el ciclo de 45 a los 40, de 50 y de 50 años de insulad y de gestión de abrazaje de la pariente. Después de cada una de las primerasáticas, la paciente entraba a estar a comer en una sala de prensa, o con un médico de trabajo, ¿a qué creo que va a valer actualmente cuando va a descender nada? Entonces, lo que va a hacer el residente, o el médico de turno examina que como la actividad de la función del calecer o maldición, que le va a amanecer la paciente, no tiene que estar. Lo que pasa es que ese paciente tiene un sistema nervioso es como muy largo. Y en cualquier momento se va a desencadenar su actividad. No le va a causar la muerte, pero va a ser destruida. Realmente, en ese momento se va a desgraciar. Porque la síntoma de la neurovegetica va a estar ahí para jugar. Y hay un paciente, porque tiene un paciente, porque tiene un paciente, que está teniendo de sentirse drogada. La lucha estuvo con un periodo de tres años, me volvió menos de un médico, otros tres años. Y hay un marido, preocupada por que el médico pudiera resistir en cualquier momento. Durante dos años, en este momento, la lucha estuvo con un paciente, la lucha estuvo con un paciente, con un paciente, con un paciente, un paciente, un paciente, el paciente. Y si estas por cimeces, estas se le arreglaran más de un miliótaro, hace un cinturón, caramba, esta frito y pasito. Va a tener que, de todas su vida, tomar medicación. Porque si con un 10, un paciente, y su 65, cuando se le baja, o sea se le baja, que sus 5 miligramos reactiva. ¿Qué hacemos? La que sí le supone. Entonces, en este contexto les he presentado dos tipos de trastornos de ansiedad. Uno como se llama ansiedad generalizada y el otro como se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué hago? Hablo en el primer vídeo. Acá tenemos el vídeo que nos va a dar la acción de la ansiedad. Entonces, lo primero que vamos a observar es que el paciente tiene ansiedad nos va a describir y vamos a encontrar que todo debe lo mismo. Y vamos a descubrir que la ansiedad se presenta en amanece hasta que descansa. No como la expresión de ansiedad que se da simultáneamente porque vamos corta. Entonces, ¿qué más tenemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle información a la ansiedad. Le podemos administrar benzo de acepina. Entonces, el cabecito inmediatamente va a pensar. Del curso de farmacología que ha llevado, tienen que acordarse de lo siguiente. Que las benzo de acepina son de acción ultracorta. De acción corta, ¿no? De acción intermedia y de acción larga. Métanse en la cabeza que la de acción corta tiene el potencial riesgo de generar dependencia. ¿Por qué? Porque si lo uso continuamente, se da muy rápido la tolerancia. Y por lo tanto, el sujeto va a necesitar implementar la dosis. Si se da de acción larga, el efecto va a ser matar. Pero a la larga, si lo voy utilizando de tiempo, también se den riesgo. ¿Qué hago? ¿Estoy maniatado? No. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar? Menos aportaciones. Métanse en la cabeza. Y siempre viendo la vida médica. ¿Puedo utilizar? ¿Puedo utilizar? ¿Puedo utilizar? ¿Puedo utilizar? Tiempo. No se aportaciones. No les recomiendo que utilicen Loracepam, adiós gracias, que ya casi no está en el mercado, porque la vida media es corta. Y si yo la manejo por tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve meses, quiten al paciente y lo primero que van a evidenciar es un síndrome de adquinencia por densoas. Una de las cosas que tienen importantes son las intervenciones psicológicas breves. ¿Qué es lo que te interesa la psicología? Está bien, no te interesa la psicología. Lo que te interesa es el paciente. Y una de las primeras cosas que tienes que acordarte es que un paciente no puede ser visto que de la misma manera que cuando llegas a una ventanilla de un banco, ha sido una gestión, te dan el dinero, haces el pago y en dos o tres minutos te destino. Esa es la medicina del siglo XXI. Si yo le doy un tiempo determinado al paciente, Carlos Alberto Segui elabora un interesante documento que habla del eros terapéutico, habla de la relación médico-paciente. Es algo que estamos perdiendo, por eso es que nos están demandando los pacientes. La medicina es una ciencia en finca, no existe, no es una ciencia exacta. Y por lo tanto, el trato con el paciente es aquello que nos va a permitir hacer un buen trabajo. Ustedes no pueden garantizar que el paciente no se muera. ¿Qué es lo que ha pasado con esta pobre niña que se muere en los Estados Unidos y aparentemente tenía una buena evolución? Puede haber hecho una neumonía, puede haber hecho X problemas. Por lo tanto, recordemos, no como hacen los oncólogos, que a veces no sé si pasarlos por un guate y colocarlos boca abajo, porque lo primero que dicen es vivienda en tu diagnóstico, mañana te mueres. Eso no es medicina. Medicina no es tecnología. En el siglo XXI debemos de ser mucho más humanos, cualquiera que sea la especialidad que nosotros tengamos. Estos son en los casos. Bien, mirá, el doctor, hace una situación más importante. La agroayuda, es una cosa importante en la edad de la raza 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 de la raza. Puedo hacer interrupciones psicológicas, ya hablaré desde un momento de la actividad de bienes. Puedo hacer un tratamiento psicocarpacológico. El medicamento de elección para poder manejar los trastornos de ansiedad se llama antidepresivos. Y los antidepresivos específicamente inhibidores selectivos de recactación de serotonina. El único efecto secundario que tienen estos medicamentos es que baja un poco el deseo sexual. Y hay una discreta sensación nauseosa. Pero si le damos de elección de bicíclicos, tenemos que tener bastante cuidado porque si es un paciente del fondo va a tener bocas secas, no son borrosas y estrenimiento. No le tengo que explicar al paciente si esto se da. En un anciano no se recomienda aplicar terapia, pero no, a medicar el ciclo. Pero se va a hablar de eso. Entonces, a la medicina, irse a la medicina, 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 a la medicina y a la medicina colocada. Y aquí también tenemos que hacer otra observación. Colóquense en el teléfono del paciente. Porque a veces se crucian y dan medicamentos de marco que el paciente nunca los va a poder pagar. Por lo tanto, tienen no solamente que conocer medicamentos, sino también tienen que conocer cuánto cuesta. Cuando se convierta en un médico, van a estar bajo la presión de la industria farmacéutica. Van a estar bajo la presión de los laboratorios. Van a estar bajo la presión de las pierronas que van precisamente en los laboratorios. Y entonces, si su hija, ja, ja, lo llevan a comer a la razonáutica. Y si su hija, ja, ja, lo llevan a que se vaya en la punta sala. No sean granujas, pues. No puede ser que actúe de esa manera frente a un pobre paciente que con las justas tiene un dinero para poder pagar una miserable consulta y simple y llanamente no puede pagar el medicamento. Nos hemos vuelto egoístas. Ayer conversaba con una colega de un médico reumatólogo que había encabado un vínculo con un laboratorio y tenía que más o menos promocionar 500 cajitas de un producto X. Producto del cual le van a dar 8 soles por cada cajita. Si multiplicamos 500 por 8, ¿cuánto da? Al mes. Aparte de su sueldo del hospital, aparte de su sueldo de la consulta privada, aparte de la vulneración de trabajo. Eso es peor que César Acuna. Eso es peor que Toledo. Porque es mucho mejor dedicarme a la cocina, como lo hace en este momento la zona curia, aprovecharme precisamente del paciente, que dentro de su ignorancia simplemente está depositado en nosotros su fe para probarlo. ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron? Dicho. Tenemos además, como de acuerdo a la dosis, si ustedes quieren tener el hecho de CIRS, que el producto de CIRS no son los antidepresivos de CIRS, pero las escenas que han convertido en el estado y la autoayuda. Y la autoayuda fundamentalmente a través de qué? De biblioterapia. En internet hay fascinante cantidad de documentos donde nos primero permite llevar a cabo la psicoeducación de pacientes y hacer tratamientos. Y no nos cuesta. Lo buscamos en internet nada más. Al fin y lo importante, la autoayuda. Y la autoayuda a través de bibliografía. Taxi. 40 minutos. Entonces, una de las cosas que el médico general se tiene que meter en la cabeza, sí o sí, es lo suyo. Llevar a cabo intervenciones psicológicas. Una de las intervenciones que se tiene que meter en la cabeza es relajación. Y al enseñarle a que el paciente sepa respirar, es muy simple. Como dice Marta Martina, una profesora de acá, se van a YouTube y a YouTube van a encontrar relajación en videos en musos que no cuestan nada y que pueden durar 10, 15, 20 minutos. Lo bajan y se lo aplican a su paciente. Segundo, autoconor es una técnica que merece ya un entrenamiento previo, no es muy complicado. Tercero, entrenamiento en habilidades sociales. No creo que ustedes tengan déficit en habilidades sociales. Porque para jorobar cuando salen en los exámenes en el exacto vamos a ser un campeón. Más ni una hora que ustedes son. Nunca me voy a olvidar que un paciente tuvo, lo salió a acercarse justamente a lo último donde estaba en aquí época, saliendo con el argumento doctor. Mi abuelita se muera, por eso no aprobó el examen. A la abuelita ya la había matado cuatro veces. Y nunca me voy a ver la última. ¿Cuál fue? Mandó a la chica, y la chica me dijo, ¿saben doctor? Estoy embarazada y acabo de abortar hace este corte. ¿Qué posee la habilidad social? Es la forma que uno interactuó con una persona. Cómo inicia una conversación, cómo mantiene una conversación, cómo miro a la otra persona en torno a la voz. Herramienta que los psicólogos manejan, pero que en medio, entrenándose en cuestiones muy básicas, puede trabajar con este tipo de cosas. Sigue por favor. Ahora, interesa la derivación. Esa es una primera intervención, habiendo establecido los criterios, y habiendo establecido las medidas, porque existen instrumentos para pedir, y no me confundieron. Entonces, ¿cuál es lo que dice? Como que tuvo dificultad o duda de la hipóscita, cuando existe una manifestación, que yo estoy sintiendo, cuando existe una manifestación, cuando existe una comodidad sintétrica social. Si ustedes se encuentran con un paciente de este tipo, y es consumidor de marihuana, todo lo molesta. Deriva el marihuana. Hace poco, un tío me manda a su hijo, que por suerte casi no tenía contacto con él. Lo conocí así. Me llegó así. Lo comienzo a entrevistar, inclusive, cuando le dejo la prescripción, me coge la hoja, me la arruga, me la tira al quiso, se levanta, se retiene y hace el dedo a la boca. Así son los dos días. Si yo me encuentro frente a un paciente que es demasiado agresivo, y no estoy en capacidad, ahora sí, argumento para derivarlo. Y dejarlo bien registrado en la hoja de derivación. Pero si ustedes lo tratan bien, son acogedores, le demuestran que tienen su problema, lo escuchan, si le dan dosis, no tan altas, sino progresivas dosis de medicamentos, no les aseguro que se ganan un por otro. Aún cuando no les guste la psiquiatría. Imagínense un cardiólogo que aprende a manejar un paciente en esa forma. Imagínense a un oncólogo. Imagínense a un neurocirucano. Yo no voy a sentir envidia. Por el contrario, me voy a sentir satisfecho de que podemos manejar bien a los pacientes. ¿Qué vamos a demostrar? En caso de inconsistencia y ansiedad elevada, en la última semana de esta semana, lo que tenemos que hacer es el gobierno político. Para seleccionar el periodo para la manera de agradecer, ¿cuáles son los criterios de derivación a la actividad, atención a la eficazidad y sanitaria? Pasa, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que podemos tomar en cuenta cuando se oyó la utiliza el intervención para la pobreza? ¿Qué da aquí? ¿De lo mismo un minuto? ¿De lo mismo un anciano? ¿De lo mismo una mujer gestante? ¿De lo mismo un desnutrido? ¿El tratamiento previo que pueda haber tenido? ¿El riesgo del riesgo a autonómicos o de dos que habitualmente hay en pacientes? ¿Molerantes? ¿O son las interacciones con otros medicamentos? ¿Cómo se enviar a estar embarazada? ¿Y preferir en el paciente? ¿Y quién le vamos a explicar al paciente los efectos secundarios? De lo contrario, si usted no explica, va a tener problemas. Aprendieron farmacología y cada vez que prescriban algo, siempre hay un documento acostado que dice cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios que ustedes tienen que explicar. ¿Está pagando el tratamiento? ¿Para sí? Vamos al tratamiento de la agrucia. ¿Puede lo que pasa? Si una de las personas no se le decían a decir que la agrucia, en el tratamiento de la agrucia, es una agrucia espontánea. El paciente no está permanentemente con la agrucia. Solamente sería cuando se le da el abrupto pico que en algunas ocasiones se va a dar en el preciso momento que la persona está durmiendo. Y cuando esto ocurre, a lo mejor una eractiva que van a tener que descartar es una epilepsia y luego no se burla. Entonces, lo mismo, y la agrucia es una crisis de pánico, pasamos a que refieren la misma característica del abogaje para la felicidad. Entonces, la que sigue, por favor, son muy similares a las características, digamos, a la coma, acá como un grupo, en el tratamiento. Acá tengo tratamiento de farmacológico, acá tengo las características psicológicas, acá tengo la agrucia. una ley de agrucia, acá tengo, como voy a monitorizar, y voy a tomar como regreso dos formas de tratamiento. Si el paciente mejora, o si vamos manteniendo bonito el instituto, mejora, y así el cambio de trabajo, de por en ese momento, hago la derivación a la instancia de mayor comunidad. una de las primeras cosas que quiero que recuerden que cuando hablamos del doctor de la audiencia es la presencia espontánea. Rara vez es que usted identifica qué lo causó. Acá no hay preocupación, acá se presenta de la nada. Por lo general, el paciente le va a decir ¿cuánto tiempo dura la ansiedad? Cinco horas. Pero el acucioso médico le va a preguntar, perdón, en las cinco horas, que son aproximadamente cinco por tres, trescientos minutos, ¿la ansiedad a cuánto llega? En la crisis de angustia debe de llegar a diez. Ustedes, efectivamente, le van a decir ¿qué? ¿los trescientos minutos tienen el valor de? No, doctor. Solamente fue diez los cinco primeros minutos. Y los minutos restantes fue decir, es que el católogo de angustia tiene dos momentos, la crisis propiamente dicha y la ansiedad anticipatoria. cosa que yo no voy a encontrar en la ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada el sujeto está preocupado. Tiene que tener los ministerios para la fase de la en esta forma de panel hay como una alternativa económica. Como ustedes verán, se van a repetir las intervenciones psicológicas breves. Sería interesante que a través del centro estudiante de medicina podamos hacer un pequeño curso de intervenciones psicológicas para que cuando el estudiante vaya a hacer su serún sepa relajar. Relajar es fácil. No necesitan tener un entrenamiento que venga el mayor experto. No, señor, es fácil. Solamente llegando a YouTube colocan relajación muscular de Jacobson y encuentran veinte minutos. Hay una crisis espectacular. Comienzan ustedes a escucharla y entonces sale el ruido del mar y llega a la orilla. Y tú estás desfrazado, estás echado, tu músculo se pone en el mundo, estás desfrazado, te refieras ricos, te imaginas que está con la Milena, dice que vos, en su costado, tengas mucho cuidado que se le colocan esto que está de nuevo ahí. Estos chicos que están ahora por cena, están de nuevo ahora. ¿Cuándo van a derribar la canción? Ya. Cuando no tengan la precisión diagnóstico, usted es dudado, cuando existe una comorbilidad, o sea, otra enfermedad es la que sepa, cuando haya suicidio, el día es suicidio. Cuando persista la ansiedad más o menos humana se les sabe el tratamiento de farmacológico y el síntoma se ha bien capaz. A la verdad, el tratamiento casi sigue lo duro que viene. ¿Cuáles son mejores medicamentos para poder manejar lo que tiene la ansiedad antidepresivos? Pero doctor, hace un momento usted decía que si pasaba esa teoría, lógico, porque las primeras semanas no lo vamos a dejar al pobre que tenga la ansiedad porque el antidepresivo demora dos semanas sin acuerdos. Sería una crueldad dejarnos que aguante las dos semanas cuando pudiéramos darle 12 medicamentos de la medida como aprendamos a relajar lo comenzamos a relajar le quitamos la benzodiazepina y en cambio que es lo que estamos a trabajar el antidepresivo. La canción de los problemas que se le dan y las dos semanas salen por su orden. ¿Quién? Acá cayendo que se atendió un poco mejor de su orden para bajar por su orden. Pero no es sino antidepresivo para determinar que el uso de andes que sigo para lo mejor en la tierra de la vida. De hecho tenemos entonces paroxiculina se presenta a propósito la paroxiculina la paroxiculina y el citaloprano se presenta en cápsulas o tabletas de 20 miligramos. La cercalina de 50 el citaloprano ahora está en presentación de 20. O sea las presentaciones casi son muy similares. Entonces cuando yo tengo un paciente que tiene un trastorno de angustia yo lo manejo de la siguiente manera. Le voy a dar en las primeras semanas la benzodiazetina que puede hacer un bonacepam puedo comenzar siempre titulando el valor más bajo punto 5 pero puedo comenzar con un medio medio porque muchas veces el paciente está muy sedado y progresivamente le voy aumentando y cuando comienzo a utilizar la paroxiculina ¿con cuánto comienzo con la mitad de una tableta de 20? Comienzo con 10 y que esto se espera que a veces puede el paciente incrementar la ansiedad a veces puede haber una sensación nauseosa pero si yo comienzo con la mitad esto no se da y el paciente comienza a adaptarse le doy esa dosis por 3 días y al cuarto le doy la tableta y así lo voy a mantener. Para trastorno de angustia lo más si no he llegado a 40 generalmente con 20 es suficiente y siempre explicarle al paciente al paciente cuando se le hace psicoeducación y se le hace entender lo que tiene y que esto va bajando ¿por qué? porque el gran problema es las explicaciones catastróficas que los pacientes se hacen como la diapositiva quizás no se debe tener la entrega de la persona ¿por qué? porque es caro un paciente que va a un hospital público debe comenzar con medicación barata inclusive la paroxetina es cara puede comenzar con loxistina que vale algo de 20 digamos sentados con tableta y con eso pudo trabajar comienzo con la dieta y voy aumentando cuando la gente se ha dado una de 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 los pacientes no que que cosa va a hacer herir regular la serotonina por eso se da un unidor selectivo de la reacción de serotonina desde al paciente que le ve explicando que la serotonina en tu cerebro no está funcionando adecuadamente y el papel de evidencia regular, el paciente va a estar más tranquilo escapado de verdad ahora yo por favor en la aplicación de la es muy similar en ambos casos siempre no hay muchas diferencias también la simulación recordemos que el efecto antidepresivo recién se va a estar presente a la segunda semana no es inmediato escapado de verdad muy bien y ahora es terapia con el tipo con el cual es la opción que vamos a tener la terapia con el cual es un tipo de terapia que manejamos los psiquiatras que manejan los psicólogos y en atención primaria ya se está utilizando en Europa en Inglaterra se usa hace muchos años y quien maneja la terapia con el cual cognitiva el médico de atención primaria no, pero a mí no me gusta la psiquiatría muy bien pero eres médico y esta terapia psicológica va a ayudar a algunos pasos a pacientes la terapia va muy bien este tipo de terapia en pacientes con ansiedad y en pacientes con depresión vean lo que dice que recomienda la terapia como uno de los pacientes con depresión para el trastorno de ansiedad generalizada por su depresión de la adaptación de los síntomas de la necesidad de la atención de su empresa a corto con el largo plazo aunque se le den cuenta de ese paciente no se le tiene que exigir en mi hospital el paciente no anda la boca como siempre yo le digo ¿por qué no ha tenido la paciencia? y una de las cosas que me preocupa es que no todos necesariamente se tienen que acomodar a hacer terapia conductual cognitiva para poder manejar sus problemas hay diferentes depresión psicoterapia por esa razón es importante que el médico le explique al paciente no lo mate por delito las tecnologías de terapia conductual cognitiva deben ser una continuación de la inteligencia de la salud por la acción cognitiva en la situación de la acción de la acción de la acción de los síntomas procurador la terapia debe estar en muchasées que representan muchos días umerados ya, digamos recién una vez que la acción de la acción de tomar lasy se implantará la terapia como ya puede ser cada vehículo y va con la acción por favor ahora voy a disinfectarle por la parte de la acción primaria arriba de lajungla acá en la acción primaria que puedo beraber a ustedes se recomienda la acción de los síntomas de la acción de los síntomas de los síntomas sus principales aparta los diagnósticos y que no hagan su cirugía y aprendieran este tipo de intervenciones, realmente los pacientitos van a estar eternamente a elecciones de ellos. En Lima se concentran los tres hospitales psiquiátricos y no es justo que un paciente que tiene un trastorno de angustia en Uchuracay tengan que derivarlo a un centro especializado para que lo primero que le van a decir hoy día no hay consulta, tiene que ir a las 5 de la mañana para que lo atienda. Cuando ya nosotros podemos hacerlo en la provincia y aquellos pacientes puestos, no podemos resolver criterios suficientes para derivarlo a la instancia más compleja. Lo mismo hacemos acá, que ahora queda la fe de 14 minutos, por favor. Acá, acá. Y tiene que hacer dos pedidos. En el caso de la gente, para la mayoría de los pacientes, una persona que está en la sala de la mañana, en la región de los 5 de la mañana, y en la región de los 5 de la mañana, y en la región de los 5 de la mañana, Las intervenciones deben tener una intervención de los 5 de la mañana. Hay una en la página web, Foros de Argentina, o de la región de Foros. Le damos a ustedes, en un campo de foros, y vamos a contar una serie de documentos. Y hay un documento muy hermoso que dice, que en las empresas tenemos que hacer la adecuada intervención que corresponde. Otra cosa importante es la parte final. La terapia olvidada significa que se puede combinar la terapia farmacológica con la terapia psicológica. La terapia farmacológica la puede ser el médico federal, y la intervención psicológica también. insisto, si el paciente no es el paciente idóneo, que no es colaborador, que es reiterativo, que sospechan que tiene algún problema, derivenlo. Pero se va a encontrar con una gran población de pacientes que creen en ustedes, que cuando le ayuden a mejorar su ansiedad, van a tener la gallinita, van a tener el corderito, van a tener los chocritos, y lo más inspirativo de todos es la satisfacción personal que ha podido amionar a una persona. Tienen la creencia de que van a mejorar con los mejores medicamentos del mar. Falso. En psiquiatría, la patología es 50% biológica, 50% psicológica. Entonces, lo único que logramos, si no hacemos lo que hacemos, es una terapia farmacológica. ¿Está acabando de hacer, por favor? ¿Sacó? ¿Cierro? Bien. Entonces, hasta acá me dijeron, que se le dan un paquete, que el archivo, por favor, lo vamos a compartir, está la exposición, y están todos los archivitos, que lo único que van a hacer, jala el link que está todo preparado. Los he colocado para que lo puedan leer. No es mío, si claramente encontré una guía, que sí considero que es oportuna para ustedes, que vienen a este tipo de cursos, tener una idea de cómo van a poder abordar este tipo de raciones. El resto es leer, prepararse, para poder ayudar a los pacientes con ustedes. Una vez tenemos una dirección para ir cerrando la exposición de diario. Cuando uno de los direcciones, podemos encontrar la exposición de diario, la llamada de la exposición vincular, o los pasos con la exposición de maneras de diario. ¿Cuál es la diferencia? En la decisión vincular siempre hay una tendencia a el ánimo de vivir. Les recomiendo una película que la van a encontrar en YouTube. Se llama Las Horas. Para los que son alumnos de esta universidad, y todavía no han llevado el curso de psiquiatría, lo van a llevar por mí. Pero para los que no son de esta universidad, les recomiendo Las Horas. Las Horas. Es una película muy interesante, porque salen tres personajes. Sale Nicole Kidman. Sale Julian Doerr. Y no me acuerdo si la tercera es... Beryl Le Guin o Susan Sarban. ¿Y qué es? Es la vida paralela de tres personajes. Pero en el fondo, el personaje principal es Virginia Woolf. una escritora inglesa, con una depresión muy profunda, que lleva a suicidarse de la siguiente forma, y lo van a ver en la película. Desilusionada con lo que ella sentía, un día se va a un puente, con el vestido largo que tenía, lleno de emoción, lo comenzó a llenar de piedras. Y después que lo llenó de suficiente cantidad de piedras, se llevó al agua. Y después, se llevó al agua. Vean. Las películas también ayudan a entender un poco los síntomas que hicieron. Y van a encontrar cómo esta mujer tenía su depresión. Pero hay otros personajes ahí, que también van a encontrar con ánimo depresivo, que vale la pena que podamos un poco, a través de estos personajes, entender la pena de nosotros. Y si hablan del ciclo de mañana, ni que decir. El mejor ejemplo, Alan García. Dicen que Alan García tiene esto. Nunca lo hemos visto en un pase de presión. Pero siempre lo hemos visto en un pase de presión. Por esa razón, el Corte Olivera, en alguno de las elecciones, le pedía. Que le tomen milito en la sangre. Pero es absurdo. ¿Por qué caer en el juego de estigmatizar a una persona que, por tener un problema de esta naturaleza, simple y llanamente no pueda desaparecer? Hay una curiosa frase que dijo un personal. Nunca lo hicieron tanto, tampoco. Y quien dijo esta frase fue Winston Churchill. El primer ministro inglés, que dirigió a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y cuentan las leyendas urbanas que un escritor le llamó la atención a Winston Churchill y lo convirtió en Indiana Jones. Este curioso personaje de Spindle, de estas películas, lo vincula precisamente con este personaje que quería Winston Churchill. Bien, pero sigamos acá. Si la alianza no campeona, con el equipo de registros que tiene, 11 jugadores multiplicen los por 30. ¿Cuánto da? Esa es la cantidad de años que tiene el equipo de la Reza Mundial. Es el equipo que tiene jugadores más veteranos. 330 años. No les estoy tomando, la vez pasada, lo vi en titulares en un periodo. Qué pena que esa gestión que tiene este momento de la Reza Mundial, habiéndose caracterizado por ser cantera de jugadores jóvenes, simplemente esté lleno de riesgos. Probablemente cuando llegue medio campeonato van a estar con una serie de problemas. Algunos tendinitis, a lo mejor están ya con su artrosis, van a estar a lo mejor con su suficiencia cardíaca, un molesto, un molado de un cedero, otros con su adenoma de próstata, otros que podrán tener, aparte que a algunos se les va a caer el cabello. La primera vez, la cita de este saludo, clasifica la defectuación. En el sol, en los hogares, 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 en los hogares. Esto es importante. Pueden levantarle la mano de los varones, por favor, desde arriba. Muy bien. Pueden más. Niñas, pueden levantar los brazos. Todas las chicas de esta habitación, levanten los brazos por favor. Dos noticias les voy a dar, una buena y una mala. ¿Por dónde quieren que comience? Por la mala. Por la mala. Siempre por la mala. La mujer es un malino de deprimir. Obvio. De esta vez, tres a cinco por ciento de la maturación mundial, de la que cinco a la nueve por ciento son los que han sido, dos a tres por ciento son los que han sido. está genéticamente perdido, por esa razón van a haber más dudas, pero para que los hombres no se sientan, diríamos, afectados porque la autoestima puede caer, al momento de cambiar sus siglos hormonales, la mujer va a tener más tendencia a sobrevivir más, pero acompañada de una enfermedad que se llama Alzheimer. Esperemos que con la tecnología y el avance médico esto pueda evitarse revirtiendo en los hombres que podamos vivir más. Si vamos a pasar, la verdad es que la vida de tener depresión es al 20%, y el mejor no es al 40%, por si acaso, las estudiantes de medicina se pueden definir. La depresión en una mujer es más impactante que en el hombre, pero no se asusten que estoy yo, Carlos, a ver a parar de estudiar. El 15% de pacientes de medicina pueden llegar a decir cualquier cosa, 40 pacientes de medicina, para los que van a ser traumatólogos, para los que van a ser neurocirujanos, para los que van a ser cirujanos generales, para los que van a ser cirujanos generales. No porque la operación sea mala, sino que la depresión en algún momento puede presentarse dolor. El 50% de enfermos que yo manejo tienen depresión. Y acá hay un fenómeno, el fenómeno hay. Ese es lo que debe llevar a la reflexión, por favor. ¿Cuál es el fenómeno hay? Solamente si le resultan depresión en pocas enfermedades, y la depresión en todo su vida en el cuarto, en el tercero, en el tercero, en el tercero. O sea, eso fue reportado por la Academia Mundial de Medicina. Lo que significa que tenemos que aprender a hacer los diagnósticos. Aún no me gusta la psiquiatría. Porque la depresión no es precisamente una patología exclusiva de los psiquiatras. La depresión puede acompañar a un hipotiroidismo. La depresión puede acompañar a un pusho. La depresión puede acompañar a una tuberculosis. La depresión puede acompañar a un cáncer. A muchas enfermedades. Acuérdense bien que habíamos comentado. La depresión puede ser un síntoma, puede ser un síndromo, puede ser un trastorno. Si ustedes no saben diagnosticar, pues es el momento de que los entran. Cualquiera que sea la especialidad que a futuro ustedes tienen. Entonces, para poder diagnosticar la depresión, es que el síntoma que ustedes deben evitar. De modo bajo o de caída. Por eso, ustedes pueden tratar de hacer un síntoma de depresión. Donde, inmediatamente, ustedes deberán determinar cuál es la identidad que el psiquiatra. Pensar que tienen que ser cualquiera de estos casos. De un anciano puede haber violencia en la matrimonía. Puede haber un equipo de lenguaje. ¿Castoros de depresión secundarios a qué? A un imunicidio, a un pusho, a un cáncer. Alcohólicos, que pueden tener, a través del consumo de alcohol, en escaparse, precisamente, de la depresión. Entonces, es un sustituto objetivo, de la depresión de ansiedad. ¿Qué patrón del psiquiatra? ¿Qué patrón del psiquiatra que puede ser una depresión mayor en una distinción? Solamente el consultante de la depresión mayor tenga que negarles las formas, porque se puede asistir a las dos. ¿Puedes decirles, por favor? Entonces, propone que todos los que necesitamos un excelado. Tenemos la población llana que la vamos a construir. Entonces, nos mandan hacer nuestro serum a Huachula. Es un pueblito que se encuentra escondido cerca de Cajamarra. Huachula tiene mil personas. Y ustedes están dirigiendo el Centro de Salud. Entonces, guían a ustedes con el afán de no solamente diagnosticar apendicitis, no solamente estar preocupados en identificar si hay tuberculosis. A mí les va a interesar saber que hay defensa. Entonces, ustedes van a hacer evaluaciones. Como usted antes, se encuentra en el riesgo, solo en la consulta de medicina general. Pueden aplicar esta sala, que es la sala de nuevo. Me quedé acá, por favor. Es la sala de nuevo. Un día, por favor, sí. Una sala de síntesis, un grupo de informados para detectar la primera gestión. Entonces, su aplicación es el que va a mostrar, es el que va a dar el contexto de medicina general. Si ustedes lo hacen acá, no sé. No, por favor, quiero que me refiero a este cuestionario. No pongan, pero no te cojiste. Y que es muy por favor que siga bajando. Y entonces, ya les van a ser dos ACORIENTES. Dos PATAS. Son cuatro de cuatro de cuatro. Es el tipo de�idictник. Es el tipo de paciencia principal, que está teniendo su identidad en el que está AYA, el CIVA, al CIVA. A grundlegadas por AH Would, el CIVA y a los CIVA. Teniendo las definitivas para el HAC leave, los CIVA y los CIVA les p invito a haber ahí, que no significa que le van a colocar inmediatamente aquí a su pan o a la razón, la monocía, por favor, traten de indagar qué es lo que está pasando, a lo mejor ustedes muy curiosamente están muy curiosos, porque son como jugaban aquí en la canción de San Fernando, entonces, ¿qué hacen? su primer campeonato en Coachila, entonces, comienzan a hacer que la persona haga deporte y no se finge a que el deporte ayude, entonces, el deporte se convierte en un partido protecto, y Dios quiere evaluar depresión, 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 si es mayor de la depresión, si va a ser menor de 4, si la diferencia de la depresión es menor de 12, la depresión, pero sí es mayor de 4, la velocidad, es mayor de 2, hay depresión, y en ese momento ya, es el que dice, comienzo a preguntar, comienzo a dar la vida de la persona Muy bien, entonces, en el primer caso de la diagnóstico, ya que pienso hablar de aquí viendo si existen diagnósticos, para que en un primer momento yo puedo hacer una intervención en la intervención primaria, pero si la solución a la pública no hay, lo dedico a un centro de mayor especialización donde se va a trabajar la sanidad de las exigencias. En que en la intervención psicológica, por condicionamiento eran las perguntas de presidio, como hacer por su se la va, y como se se ha hecho la de la dirección, que es el de lo que yo voy a hacer. En que las medidades psicológicas, por no vicio, no eran las preguntas de presidio, no eran los perforzos, sino en algún caso modelos, personas que comienzan a invitar a un padre depresivo y entonces la depresión se benefician a la parte. También hay teorías cognitivas y inclusión de adquirir creencias generalmente de pesimismo, cuando la depresión comienza a ir a su sociedad. ¿Verdad que sí? Por favor. Caso fin, el perro constituyente de la etiqueta de los tiempos de la obesidad, el estado real es limitado, el pago, la mayoría de las veces, la pérdida de la etiqueta 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 de la etiqueta. La etiqueta de 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 la etiqueta pero es una tristeza muy profunda con un dato muy interesante debe de durar también ¿cuánto tiempo? 12 horas ya es más que vamos a agregar todos los signos pérdida de interés y papá de la enfermedad de la enfermedad se desvierta por la mañana 12 horas a las antes el peoramiento de la luz presente en el crecimiento motor pérdida de abarcar la patología de peso y la luz 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 estos continos son muy importantes continos de la guerra de la sueld Acceptacit ya no suficiente lo ideal que lo manejen es que se volvenga over a pero si algo en el que se Essentially lo agrega enero de la unión humana que no es absoluto a poco total de las animalistas con las asesores 60 todos los peores sinHz que aún están siguiendo Dios comienza a ses sustainability y por ahí está presente el nivel también que digo del pleno de Dios muy bien ¿cómo valoró la elección? ¿está bien lo que pasa? el nivel que tiene es el procedimiento esencial para él y a lo no es para él ¿cómo voy a entrevistar a través de la conferencia de Dios? ¿le digo a los estudios de diferentes que se les mueven a la gente ¿sabes a través de la elección? ¿sabes a través de la elección? ¿cómo viene afectada a través de los aspectos que más afectan en el día a día de la elección? estamos viendo un conjunto más importante en el contexto de la elección que es la presidia íntima el tema de los estudiantes que ya hemos hablado pero lo que me interesa es que no se nos ha dado más abajo en la elección es que hay un aspecto de la elección nos ha dadoicing ¿sabes a través de la elección? ¿sabes qué es la elección? aquí tenemos que seguir en datos de los gobiernos vitales, por favor de todos. Puede acompañar a los gobiernos de los gobiernos que tienen que ver con las universidades, con los municipios, con los gobiernos que se estafaron bien. Y para ello terminar de esta obra, el saltamiento se fue. Al igual que lo que he mencionado hoy día, no saben, pero ya es el de tu bichito, el arte o el ruido público. Así como ya es el de tu bichito de leer el libro, política de verdad. Si no sabemos si lo ha hecho César Acuña, que el otro, ¿cómo se llama? No la creo. Todos todos deben estar esperando para ver la belleza, digamos, ese don de la naturaleza que ha dado a los gobiernos César Acuña en tener algo de Miguel, de Cervantes Avedra, o tener algo que no se ve en el coche. Ya que sigamos. Entonces, ¿cuál es la terapia? La terapia de los gobiernos actuales un día van a salir frente a un tato artificial. ¿Por qué se maneja la ansiedad de prisión? Por eso. ¿Cuál es la terapia? La terapia de los gobiernos César Acuña. No se nota la diferencia entre la terapia de la productividad, sino en el tipo de terapia de la gestión. La terapia de todos los gobiernos, la terapia de los gobiernos, será la más efectiva. Cuando se comina con más de los gobiernos, en el tiempo, es mucho mejor, ya que supera el riesgo de los gobiernos, y reduciendo una filosofía en la situación de escalas, tan bajo aplicadas como la ejecutada. Es muy importante la famosa prueba de escala del hábito, que muchas veces con los laboratorios promueven sus productos, nos hablan de los montajes antes de finir el tratamiento, los montajes a la mitad y los montajes a la parte. Entonces, ¿cómo están? Ahora vamos a ver eso, que hemos hablado de eso. Y, ¿qué es lo que está pasando? Para que se pueda dar a lo siguiente. ¿Alguien más? Sí, pues lo voy a dar a lo siguiente. ¿Qué es lo mismo que hemos visto? Aquí se ha puesto el instrumento. El programa de cuidado de la generación de los grupos de casos de accidente. Y, en fin, para encerrar, creo, la noche del día de hoy, paciente en el centro de la primera vez, es una de los servicios de su entidad que el hospital exigente. Derivada a los psicólogos, por la población de los psicólogos, está dando las circunstancias de la medicina, por ejemplo, en el primer año, en el 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 año, ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el paciente? El psicólogo El psicólogo ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intervenciones En este caso el paciente ¿Para qué está derivando el paciente? Porque a pesar de que le está dando un tratamiento el psicólogo está perfecto o sentimiento de tristeza Por tanto, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Un individuo Seleccional ¿Cuál es el individuo que le vamos a dar? Metri ¿Qué le vamos a dar? ¿Bueno? Le pude darse apretita, pero si usted quiere hacer es genérico Por tanto, a pesar de que el paciente no tiene muy cuidados ¿Qué le vamos a dar? Metri ¿En qué momento del día se le vamos a dar? En la mañana Le vamos a explicar Le vamos a explicar que puede haber una sensación ilusiosa Por ejemplo, le vamos a recomendar Vamos a comenzar con media tableta Con 3 días y a 4 días la vamos a mantener Pero también si el paciente es joven le vamos a decir Si el paciente es joven le va a trabajar un poco Está profundamente Estudida Pero aún así es complicado Si se comina la terapia conductual con el paciente Pero el paciente va a ser exitoso Acá está refiriendo toda la clínica que debe presentar la paciente Es un poco para recordar que lo tiene que manejar Para que es el confederado Recruzco Por un lado de la cuarta forma Por otro lado de los higiénicos ambientales Ya no tiene especial algunas intervenciones psicológicas básicas que puede llevar a poder Estudiar la terapia conductual Sí Recordemos que cuando vamos a En el tratamiento Si la dirección es grave No existe en el tratamiento En el tratamiento psicológico Acá Que lo proteje Donde van a trabajar mujeres Acá Que van a ser Valor Acá 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 Inmediatamente Lo van a derivar todo Sobre el nivel de mayor complejidad Donde ya haya El trabajo El 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 que van a sacar. Y nosotros, primero, manejar el de las posibilidades. Lo que sí, ¿qué puede manejar? ¿Qué puede manejar? Este alcalde. ¿Qué puede manejar el de las posibilidades? Acá tenemos una representación. Dios abenco el de las posibilidades de la sociedad. Estos fueron de primera elección. La segunda elección son estos que hoy se llamamos los señores del tipo de mora de la lina y serotonina, pero que muchas veces, como son costosas, yo les sugeriría que no los manejen. Y reciben un tercer momento de los psíquicos, que valdría la pena que no conozcan, porque a lo mejor se van a ver con las opesas que nos mandaron a Huachila, y van a ver el pector, porque no hay Ips, pero en cambio que hay, Amitriptil. Y el Amitriptil es un buen medicamento, recomendándose que se le administren la noche porque tiene sedatina. No se recomienda dar amitriptilina en ancianos, porque va a tener ancianos problemas cardiovasculares. En una persona joven no hay un tipo de obesidad, tiene que estar en sed. Y para cerrar, como vamos a tratar de disfrutar la edición de salud, el cronio es una acoporina. Acá está la evaluación de síntomas, acá está la evaluación física, que tiene la acoporina. ¿Qué es bueno que tiene evaluación psicológica? Claro, de cámar de la gastón. Probablemente hay que hacer un perfil de imérico corticoides, que muchas veces no damos al acceso, pero lo primero que se vean que se debe hacer es una, dos. ¿Qué podemos pedir? Un programa. Con 10 pacientes con granina que pueden estar enfermos. Pacientes con diabetes que pueden estar enfermos. Y si ustedes den y den y den y den y den y den y den, existen en todas las acciones, yo les digo que es más fácil hacer la acoporina. ¿Está bien? Para cerrar, el impuesto sea el gobierno de todos los estudios de la ciudad, deseo de la alegría de los estudios de la ciudad. En el contexto general de verdad, desde la realidad que se acredita a la comunidad, poderá la base de la vida. ¿Qué significa? Escúchenlo. Pregúntenle, ¿qué tal está yendo en la clase? Pregúntenle, si está en el campo, ¿qué tal le va al diente con la cosecha? Si es papá, ¿qué tal va a la relación con el suicidio? ¿Cómo le está yendo la relación con la esposa? Y no significa que son imprometidos. Porque están explicando, al momento de hacer evaluación, explicando factores que puedan explicar el porqué, así que está realizando el suicidio. Un chico. 5, 10, 15 mil veces. No agarren de arriba de la boca, o que se abache hacia abajo, para inmediatamente que ven y en el diálogo de trasero, elevar o de baja lengua, y simplemente tenemos que tener su evaluación. Entonces, un ángel con los pacientes. De mí se sentía un psicólogo urbano. Es una pena que los psicólogos urbano, cuando nosotros los médicos creemos que mejor tenemos que mejorar el mismo paciente. La relación médico-paciente. Para saber dar buenas noticias, para saber dar malas noticias, para asegurarle ese calor que muchas veces el paciente no siente, que le tocan los procesos de trabajo. ¿Tiene un trato para tener un poder de suicidio? A lo que va a llevar para siempre. A lo que va a buscar, a lo que va a buscar, a lo que van a buscar, a lo que van a buscar, a miedo a que va a buscar, a lo que van a buscar. Gracias. Gracias. Gracias.